Música Como se juzgan, vida y muerte, sol y tierra En estos años he aprendido a vivir y ser Como extinguieron las lindas de estos aires Y se ha trabado en mis entrañas la realidad Nunca he creído que el destino ya fue escrito Ni que en el cielo se reina de mi ilusión Y es esa cruz que tantos lloran un engaño Solo fue un poste donde un hombre se desangró La ingenuidad natal con dos años se ha ido Con Dios y el cielo, figurados en mi mar La vida, la vida es el amor De la simple pretensión La cuenta, la cuenta, la cuenta, vamos a hacer Ya nada puede ser Música 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 He armado mil caminos en esta tierra sin paz Valles, ríos y montañas que así no me dejaron entrar En sus huellas, huellas madres, una también Estas piedras del camino que no faltan si es el rey De todo recogí destinos distintos, lo pude ver Pero no por peregrinos, sino por ser y al fin ver Hornos con años de historia Dormidos o muertos en pie Campos que criarán sonrisas Hoy muy tristes se los ve Así se han dado el trado, ves que dejar a quien se fue Detuve mis pensamientos solo por querer los ve Si existía uno tan grande que nos permita olvidar Detuve mis pensamientos por mis recuerdos sin más ¡Suscríbete al canal! Si aquí se ansiaba el progreso en un pasado también Y yo vengo del futuro que se mendo al parecer Muchos salieron corriendo por dejar a quien se fue Arranquen los pensamientos solo por querer los ve Si existe un miedo tan grande que alguien permita olvidar Que me guarde los pensamientos con mis recuerdos sin más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con pura condición Sombras caerán en ti Para apagar tu luz al fin No hay guerra más cruel Que la del golpe y el fe ¡Se acorraló! La realidad Tiempo que al ver No puedes escapar ¡Suscríbete al canal! Muchos han de exigir lo que nunca darán Ventes en la prisión de lo que deben ser Mil favores verás que embargarán tu fe Y otros demostrarán que aún se puede confiar Despertarás entre el antiguo mal Que vive en la prisión de esta vida en que caes Por esa sensación va a dar para beber Hoy decides salir, pero no para huir Te acórralo, la realidad Viendo que al ver, no puedes escapar Te acórralo, la realidad Viendo que al ver, no puedes escapar No puedes escapar ¡Quién! La imagen te entró, tu ojo no la vio, pero en tu cerebro quedó. No la has de notar porque se instaló y en vos un lugar ocupó. Según donde estés propenso estarás a hacer lo que ves. Porque el aire o te siempre se cargó sobre la razón. Es como un juego de niños el rumbo del mundo hoy. Como el de aquel que quiere todo mientras llora en su interior. El que se conforma a medias es socio de la ambición. El que espera algún descuido o el que el juego no entendió. Y empezando estás vos que buscas crecer en esta satira me asusta si no ves. La comparación para el humano es la única forma de ver. Que es él y quién es quién. Dependeremos buscar la verdad. Y no hay más que la que muestra el amor. Y ya estáis junk. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La comparación para el humano es La única forma de ver quién es él y quién es quién Depende de vos buscar la verdad Y no hay más ¡Suscríbete al canal! Quiero mirar atrás y ver que no te has ido ya Que no entregaste tu ser Después de tanto andar Si buscaste en ojos de quién La imagen más real Y viste que miran sin ver Copiando modelos para armar Fingir estar sin ser Es ignorar la verdad Sentiste amor por ti Y eso lo comienza ¡Suscríbete al canal! Años me dejaron andar Para ver amor y crueldad Ojos que niegan mirar Y voces que niegan hablar Fingir estar sin ser Fingir estar sin ser Es ignorar la verdad Sentiste amor por ti Y eso lo comienza Y eso lo comienza Cierre estar sin ser Fu käytt evenimin Jan ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que no te detengan, amátate la opinión Aferrate al sueño, aludrará la oscuridad Que es desportable, escapulado, dócil, humildad Que no te detengan, amátate la opinión Aferrate al sueño, que anida en tu interior Que no te detengan, amátate la opinión Aferrate al sueño, aludrará la oscuridad Que es desportable, escapulado, dócil, humildad Aferrate al sueño, aludrará la oscuridad 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 Aferrate el sueño, aludrará la oscuridad Grito de rebeldía, te ladras mentiré Me sacé de resistencia contra el mar que te aseche Madre perra la llamaban, pero yo digo es así El problema no es por mí, sino en realidad por todos Por aquellos que acatan las reglas que les imponen Por los otros que adoptan como justo el camino en el cual los ponen Quiero que nunca va a seguir la vida que le han dignado Yo pienso que no es cuadrado, sino presa del sentir Presa, presa del sentir Presa Auuuuuu Gracias por ver el video. 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 Esta estampida y sentirás no 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 Resiliencia no hay corrupción Sepa bolear con tu futuro en tus manos Te ves extraño y extranjero en tu nación Sepa bolear con tu futuro en tus manos Te ves extraño y extranjero en tu nación 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 Mientras mueren sus niños Solo dan fascinación Ven y robar nuestro suelo Por codicia sin perdón Y en las calles se propaga la indigencia en el corazón Sepa bolear con tu futuro en tus manos Te ves extraño y extranjero en tu nación Sepa bolear con tu futuro en tus manos Te ves extraño y extranjero en tu nación Sepa bolear con tus manos Más inviasmo 날씨 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 cantar acá. Bueno, ahora vamos a cantar. Hoy la esperanza se me mostró como una espera. Sin la carga queda el tiempo. Jamás, nunca imaginé que esta vida terrena me permitiera vivir este sentir. Al ver tus ojos, tus nuevos ojos, sorprendidos por la vida y la carrera de esa hormiga. Forma de vida similar y tan distinta. Pero por suerte pude apartarme de mí. Solo por ver, para verte ver, jamás, nunca imaginé que esta vida terrena me permitiera vivir este sentir. Será por mí y solo un instante de mi simiente. me brindo a vos me brindo a vos por verte a andar. sé que muchos no entenderán que esto es por vos. Sos mi esperanza y mi ilusión. me brindo a vos ¡Gracias, decine! Gracias Un poquito más fuerte Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Una linda bandita de concordia El padre es un pute de la que Que jamás sufrió ¡Gracias! Y así fue que de ellas se aburrió Las limitas aman los bachados Y la pasta de campeón ¡Gracias! ¡Gracias! Ciertos reyes no viajan en camello Ellos andan al tramo del amor Esos tipos Soplan con el viento Al rebaño y su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!